¡Miles de estelianos celebraron la gritería en honor a la concepción de María! Cientos de altares se erguían imponentes en los barrios del Diamante de las Segovias, donde niños, jóvenes y adultos con gran devoción a la Madre de Jesús llegaron a cantarle. Se celebra la gritería. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Con las primeras vísperas del 8 de diciembre, ya vivimos a las 6 de la tarde las primeras vísperas, ya entramos en la celebración de la Inmaculada Concepción de María. El amor a la Virgen expresado en el amor a la Purísima. Es una expresión de nuestra identidad nicaragüense el amor a la Purísima, a quien celebramos por favores cumplidos. Nosotros los nicaragüenses tenemos gran devoción a nuestra Madre Santísima y por eso le rezamos, le alabamos, ¿verdad? La iglesia la tiene en un lugar especial porque es la Madre de Jesucristo. Y nosotros somos un pueblo mariano, somos un pueblo que tenemos gran devoción por la Virgen María, porque es la Madre de nuestro Padre Jesucristo. Así que nos sentimos gozosos de poner nuestro granito de arena aquí, aunque sea un ratito, alegrándonos. Lo hacemos con devoción y lo hacemos con placer de servirle a la Madre de Jesús. A una sola voz, el grito de quien causa tanta alegría, la Concepción de María, se vivió en nuestro país, más que una tradición, uno de los actos de fe más grandes de la tierra pinolera. En Estelí Lenín Muñoz, lo que se vive.